Estoy aquí diciendo al país que somos una opción de cambio, que queremos darle orden al país, orden en la salud, orden en la educación, orden en la justicia, orden en la lucha contra la corrupción, orden en la economía, en el bolsillo de los colombianos y por el otro lado crear más y más oportunidades. Hombre, mucho me han hablado de necesidades, le voy a mencionar varios temas. El primero ayer, todo el tiempo me hablaron de cómo esta es una zona agropecuaria y prácticamente no hay oportunidades de orden agropecuario. Hay un par de industrias, está todo este gran esfuerzo que se hace con La Palma, allá en la zona de Codasi, pero de resto prácticamente no hay. Aquí en Valledupar, en distintos lugares, la gente dice, mire, este tema de la salud es grave, la atención, grave la calidad de la atención. Manejé 120 billones de pesos como ministro de Defensa y la tranquilidad que le puedo dar hoy a cualquier colombiano es que no hay un solo peso, un solo peso que yo tenga que no provenga de mi salario. Esa tranquilidad sí la puede tener Colombia y la tengo yo. Siempre dije que dentro del Ministerio de Defensa pudieron haber casos de corrupción. Aquellos que detectamos, actuamos, investigamos, removimos gente de cargos o se le presentaron casos a la Fiscalía que incluso terminaron en detenciones y en capturas. Se acabó el Plan Colombia. Fue necesario crear el Plan Colombia II que el presidente Obama llamó Paz Colombia. Segundo, venían bajando los recursos por 10 años del presupuesto que da los Estados Unidos a Colombia. En el 2017 logramos por primera vez volver a subir esos recursos en más de 90 millones de dólares que son como 300 mil millones de pesos. La familia es vital. Yo tengo una familia muy linda, tengo a mi señora, a mis dos hijos, mis padres viven, son un hogar muy lindo también, mis abuelitos viven y son un hogar muy bonito. Creo en los valores familiares. Creo que todos además, en el fondo, independientemente de las situaciones, del tipo de familia que tengamos, sabemos que la razón de ser de todos, la razón por la cual trabajamos, es para ver bien a nuestras familias, para estar alegres. Yo creo que hay que trabajar en esa línea. El tema de valores es vital. Yo creo que hay que trabajar en esa línea. Yo creo que hay que trabajar en esa línea.